Pues estamos llegando al final de este programa y no me quiero ir sin darle las gracias a la Arquidiócesis Primada de México por darnos estos espacios para poder acompañarlos, para poder alabar a Dios y por supuesto para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Y pues me despido con mucho cariño con este tema compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart, Laudate Domino. Laudate Domino 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 Laudate Domino